La conjuntivitis es una infección oftalmológica común en el municipio por su clima frío. Conozca a continuación los síntomas y el tratamiento que se debe llevar a cabo. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Family Lab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La conjuntivitis puede ser el resultado de distintas causas, que incluyen virus, bacterias, alérgenos, uso de lentes de contacto, sustancias químicas, hongos y ciertas enfermedades. Esta es una inflamación del tejido transparente que recubre el globo ocular y el interior de los párpados. Existen muchos tipos de conjuntivitis, dentro de estas las más comunes son la conjuntivitis alérgica y la conjuntivitis bacteriana. Cada una tiene como diferentes causas, entonces vamos a empezar por la conjuntivitis bacteriana. Normalmente esta se da porque no tenemos una higiene adecuada, entonces desde el lavado de la cara, la limpieza de los párpados en la noche, el buen uso de los lentes de contacto, también se puede generar porque nos pasamos de manera frecuente las manos por los ojos. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, pues esta se da como su nombre lo indica, por una alergia. Algunos de los síntomas más comunes de esta infección son picazón, irritación o ardor, tener más cantidad de lágrimas, secreciones, pus o mocosidad, entre otras. Costras en los párpados o las pestañas, especialmente por la mañana, entre otras. Para la conjuntivitis bacteriana se utilizan antibióticos tópicos, cada infección dependiendo el grado necesita un antibiótico diferente, entonces no es de automedicarnos porque podemos producir resistencias bacterianas. Entonces lo ideal es que si presentamos algunos de estos síntomas, como puede ser enrojecimiento, puede ser molestia a la luz, inflamación de los párpados, secreción o lo que conocemos como lagañitas de color amarillo en las mañanas, pues lo ideal es acudir a nuestro profesional de la salud visual para que él nos ponga en un tratamiento que sea acertado y efectivo. Y como medidas de prevención, entonces, si sabemos, normalmente las alergias son provocadas por agentes como el polvo, como los ácaros, como los pelos de los animales. Entonces, algunos agentes también de los cambios climáticos nos pueden producir alergias. Entonces, si ya sabemos a qué somos alérgicos, lo ideal es como mantenernos alejados de ese tipo de agentes. En caso de que presentemos una conjuntivitis alérgica, pues igual, acudir a un profesional que nos asosore de una manera precisa. Y como prevención de la conjuntivitis bacteriana, entonces, mantener una higiene adecuada de la cara, no compartir maquillaje, no dormirnos maquillados y evitar al máximo pasarnos las manos por los ojos de manera frecuente. La conjuntivitis alérgica sin adecuado tratamiento puede desencadenar en afecciones más graves, como por ejemplo el desgaste de la córnea debido al constante contacto de las manos con los ojos. De ahí la importancia del acompañamiento médico durante la enfermedad o una vez al año como mecanismo de prevención.